Y le de un perrito, de esos que son datos Que el chofer sea guapo, alto y no vaguito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto, con su choferito Y le de un perrito, wow De esos que son datos, que el chofer sea guapo Alto y no vaguito, discreto y bonito Y que sepa guiar Que le compre un auto, con su choferito Y le de un perrito, de esos que son datos Que el chofer sea guapo, alto y no vaguito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto, con su choferito Y le de un perrito, wow De esos que son datos, que el chofer sea guapo Alto y no vaguito, discreto y bonito Y que sepa guiar Como pide esa mujer Si supiera cuánto vive esa mujer Nadia se solicita Para una mujer bonita Nadia se solicita Oye, y viene una casa en la playita Nadia se solicita Rodeada de muchas plantas y gramitas Nadia se solicita Oye, no, 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 no se va a poder Nadia se solicita Porque esa mujer es exigente Nadia se solicita Oye, dice Te lo voy a decir, pero ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó el papo! ¡Ahí sigue! ¡Oh! ¡Llegó el papo! ¡Ale, ya, ya! ¡Llegó el papo! ¡Llegó el papo! ¿Verdad que sí? Mamá, piensa, mujer Mamá, piensa, mujer Mamá, piensa, mujer Mamá, piensa, mujer Llegaron los ángeles Ella quiere un nene Nene pillanco Mira que ella necesita Una escalera grande y otra chiquita También quiere un novio que la adore Pero yo no, no, no voy a hacer Porque ella quiere mi platita Y también se lleva mi carterita Que le haga la visita y también la vista Y a mí no me gusta así La-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Vamos!